Si le pegamos aquí, va a ser lo mismo, le vamos a... Así para que se seque más. Sí, un pabellón. Pero ya, está también cubierto. Ya, ya. Yo tengo un mille de millones de millones de pesos, y la papá también. Sí. Ya. 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 Ya, ya. 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 Ya, ya. Pero yo digo que así se quede ya con la sabana. Por la sabana, con las moscas postarse. Por las moscas postarse. yo voy a ir a buscar una cortina yo voy a traerle una sábana y ya más después voy a comprar el pabellón como dice para que no se le metan tanto en la mezcla cerrarle por lo menos con el puro pabellón y aunque yo no le compre la sábana ya va a estar cerrada